Bueno, la característica que tiene esta orquesta me parece que la más relevante es que acabamos de cumplir 61 años. Que eso hace que uno perdure en la historia y me parece que es una gran responsabilidad, pero también es como un gran prestigio. Es una orquesta que se ha fundado con un grupo de amigos en el año 1962, con un gran pasado en la música suiza y después se fue convirtiendo, como ha pasado mucho con ese tipo de colonias, en música tipo centro-europea. Hace ya más o menos unos 15, 20 años, la orquesta es una de las orquestas más importantes de Sudamérica con respecto a las October Fates. Es una orquesta que conserva su ropa típica, que nos vestimos todavía con la ropa típica y que lo hace muy particular también. Y el documental se filmó en el marco de los 60 años que festejamos el año pasado. Con una serie de eventos. Bueno, nosotros nos debíamos el documental para los 50 años. Uno de los fundadores de la orquesta, que todavía está con nosotros, no ahora en el escenario, pero sí abajo, escribió un libro de la orquesta que se llamó El Libro de Sillertal. Nosotros tomamos muchas ideas de ahí y completamos los otros 10 años. Y con un amigo chileno que se llama Daniel Miranda, que es fanático de la orquesta, cuando él nos vio en Chile dijo, yo voy a estudiar cine y cuando me reciba voy a hacer una película sobre Sillertal. Todo pensábamos que un pibe chileno, que eso iba a morir a corto plazo después del October Fates y no, y siguió y esa semilla germinó. Y bueno, y es que armamos este documental que tiene muchísimos testimonios y que tiene gran parte del recorrido de Sillertal de 60 años contado en una hora y cuarta. Claro. Estamos viendo algunas imágenes, mientras estamos charlando con vos, estamos viendo algunas imágenes de la actuación de la Sillertal. Yo debo confesar que no era seguidor de la orquesta y el año pasado estuvieron en el BEC, en el Festival de San Carlos Sud. Que tocamos en la plaza. Tocaron en la plaza, yo tuve el placer de hacer la conducción del evento y me quedé absolutamente y gratamente sorprendido, no solo por las cualidades musicales, sino también por ese feedback con la gente, ese ida y vuelta, esa amenización de la cuestión, ese rendir tributo de manera respetuosa a la música de los antepasados, pero también mezclar un poco de nuestra música popular con algunas interpretaciones. Y creo que es un combo absolutamente agradable. Y esto lo reciben ustedes como artistas también, imagino, ¿no? Esta calidez del público, en las sonrisas, en los aplausos, en las palmas, en esta historia de devolverle al artista lo que él da, ¿no? Sí, sí, bueno, vos imaginate que yo estoy en la orquesta desde 2006 y por una cuestión un poco desgraciada, que fue la muerte del director, de Abel Everard, yo quedo medio como director del grupo y, bueno, también había que empezar a tomar una impronta o empezar a convertirlo, porque nosotros tratamos de no imitar. O sea, y bueno, y fueron surgiendo, y fueron surgiendo chistes, y surgió el tenor, y surgieron algunos pasos de baile. ¿Antes era más estructurada? ¿Antes era más, este... Sí, era un poco... Más ceremoniosa. Qué sé yo, imaginate, hoy los fundadores de Silas de Alpino en 85 años, igual se prenden en todo. O sea, vos lo vas a ver a Anito cuando ha tocado con nosotros, tocamos hace poco en la fiesta de Torre de Suizo, y Anito y Augusto, que son los dos sobrevivientes, digamos, todavía, de aquella fundación inicial, y los tipos se prenden con los pasos de baile también. Tal vez antes no estaba estipulado como nosotros, que sabemos en qué tema hacemos el paso de baile, y que queremos que sea así. Eso también me parece que tiene que ver con este fenómeno que se empieza a producir con la orquesta hace 10 años, como te decía, que en las October somos como la orquesta, o sea, la gente y la muchachada quiere la joda de Zillertal. Entonces nosotros arrancamos con la música típica de Zillertal, siempre con Marcha de Apatrón, Polka de Mirlo, que son como muy característicos de la orquesta y también de la música alemana, hacemos el trink, hacemos el prósit, pero en el medio, o eco de trompeta o Polka Zillertal, que son temas muy tradicionales, pero en el medio después ya adquieren caravana. Y bueno, de ahí estamos nosotros y contamos también con cada uno de los integrantes ha entendido su mensaje, desde Héctor, el cantante, al resto de los pibes, todo la pasamos re bien y aparte nos encanta lo que hacemos. Claro. Ahí estamos viendo imágenes del documental que se va a presentar, estamos transmitiendo en streaming y le contamos a mucha gente que estamos hablando con Ariel, que es el director, Ariel Teuler es el director de la Zillertal Orchester, que se va a presentar el documental el domingo que viene. Creo que 18.30 en la Sociedad de Cantos Harmony de San Carlos Sud y que obviamente hay muchas expectativas acerca de esto. Para la gente también que desconoce el tema, ¿dónde tocó la Zillertal, por ejemplo? Si vos me decís, mirá, destacamos estos escenarios. Mirá, bueno, por ejemplo, October Fest Argentina este año cumple 60 años. Zillertal fue a partir de la edición número 3. O sea, este año vamos a cumplir 57 años de manera ininterrumpida. Que vamos a October Fest. Hace 15 años que vamos a la fiesta más importante de Chile, que se hace en Malioco, Chile, una fiesta en October Fest. Tocamos en la tradicional fiesta de la cerveza de San Carlos durante muchísimos años. De hecho, lo conocí la orquesta, que me voló la cabeza cuando la conocí. La orquesta tocó, por ejemplo, cuando se presentó el Renault 18 en Córdoba. Lo convocaron a la orquesta y tocó. Nos convocaron para cuando se reinauguró el vuelo de Buenos Aires-Zuri, de la aerolínea Lustanza, para que toquemos en la manga del avión. Es la línea aérea oficial de Suiza. Exactamente. Tocamos en la manga del avión. Imagínate para nosotros tocar ahí. Tocamos primero en la ventanilla y después en la manga del avión. Cuando pasaba la tripulación haciendo trencito con nosotros, era una cosa besotirante. Maravillosa. Lamentablemente no tenemos imágenes de eso porque tuvimos que dejar los celulares, no pudimos pasar con celulares. Y de eso, a ver, no se me ocurre otra más ahora, así, pero esas cosas. Bueno, Sebastián, uno de los músicos de Zilertal, el bajista, dice que él cree que la Zilertal no tiene techo. Y a mí también me parece lo mismo. Y Seba sabe. Seba es de Frank, es franquino, creo. Exactamente, viviendo en San Jerónimo ahora. Pero Seba, bueno, Seba que entró, Seba creo que está de 2008, 2009. Sí, es increíble. Y nunca deja de sorprenderte la orquesta. Tocar en boliches de pibes, 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 boliches, chetos. Y entrar nosotros con la ropa típica y arrancamos y se pudre todo. Hace poco tocamos el año pasado, a fines de año, cuando los boliches empezaban a hacer sus despedidas de año, tocamos en uno que se llamaba El Niño Areje. Todos los pibes, dijimos, acá estos pibes se van a comer un embole. ¿No sabés cómo terminaron? O en Periplo, un boliche de Paraná. O sea, la orquesta tiene esas cuestiones. Nosotros siempre en un lugar de mucho respeto por las tradiciones, pero también en el momento de pasarla bien. Y a nosotros nos gusta mucho el laburo. Y la ropa típica también es un condimento especial, porque es algo que nosotros no perdemos y que lo seguimos manteniendo. Y el grupo estaba sonando bárbaro, ahora estamos grabando un disco con invitados, que va a estar muy bueno, que también va a ser un proyecto para este año. Y bueno, todo el tiempo tratando de producir y generando contenidos en las redes y laburando.